señores una leyenda una una leyenda de montecristi hito guira hito saludos 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 para toda la gente de canal de corauto este mao valverde para el mundo para el mundo hito recordando yo los tiempos porque te digo leyenda porque tú tienes cuántos años con el chaval 25 años que tiene tocando con el chaval 25 increíble por los cielos 25 años tiene hito guira tocando con el chaval de la bachata cuando fue la primera fiesta del chaval y como desde ese primer día hasta ahora como tuve la carrera del chaval no todo un éxito buen cantante buen amigo y hermano por eso tengo 25 años hay 25 años hay esa hito y este muchacho que tocaba con ángel y de aquí desde aquí de montecristi ok hito yo preguntando y diciendo en mi cabeza salieron luís vargas de aquí antony santos de aquí y raulín de aquí hito guira de aquí medio no cuida también el fútico y fútico entonces equipo yo no veo relevo jóvenes un ejemplo tuve una aquí hay un muchacho con talento aquí por la zona que tú digas ese se puede pegar bueno andan dos o tres artistas pero que se enfoca más en la competencia entre ellos mismos y no se ayudan ok pero pero ahí hay hay calidad y calidad yo digo calidad por ejemplo jóvenes con calidad que tú como artista ya que sabe que tiene posibilidad con mucho también 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 talento de aquí de la zona bueno ahí está el hizo manuel que está empezando ahí está este muchacho de villabasque hay mucho pero que ellos se enfocan más pero 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 yo te estoy diciendo muchachos jóvenes 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 de 25 años para la zona bueno no recuerdo los nombres porque en realidad yo voy poco a fiesta por aquí pero son muchachos bueno bueno que están empezando lo que pasa que no es fácil no no es difícil pero la gente cree que es fácil escuchen bien los bachateros jóvenes cuánto tiempo tiene hito guida con el chaval de la bachata 25 años y entonces hay un muchacho que empieza hoy ya quiere pegarse mañana hay que con una pela hay que hacer fila es como 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 a mí que me quiero a mí que me quiero tumbar todo el mundo pero que lo que pasa es que ya franklin tineo ahí ese fue el que ayudó a luis vargas y traicionó a luis vargas y metió antony santos para que antony santos lo tumbarán valo ahí ese ese franque franque saludo para ti franklin ve acá déjame hito déjame interrumpir esta entrevista que franklin tú te recuerdas el día que estábamos allá en cartón y corte que louis no podía ir la otra semana y tú metiste antony santos no podía ir ese lunes porque tenía otro problema no sé de qué era entonces me dijo que no iba y antony santos puede decirme que si podía darle ese lunes y yo dije bueno los lunes son de luis vargas los lunes yo no puedo dártelo y como luis ya me había dicho que no podía dios que por ven el lunes que viene y cuando vino el lunes que viene y se juntaron los dos antony santos se le dañó el bajo la planta debajo y no podía y me dijo a mí dile a louis que me que me preste la planta y me dio a ese maricón no y me la prestó a mí entonces yo esa es la historia de la bachata cuando arrancó el portero que yo tenía en ese momento que se llamaba como marino 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 me dijo a mí ponle asunto a ese negrito que eso va a ser lo mejor que vea en este país no hay yo estaba ahí ese día franklin te voy a decir que yo me paré en la puerta y la gente la mamá decía nada más feo y desgraciado estaba con una colita y yo traía una mujer rubia y él lo saluda a usted él lo saluda ok gracias franklin bueno ya terminamos esto sabes que esto es así cariño eterno cariño eterno igual igual ok